¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje para Halloween súper fácil y cute de una muñeca rota. Y para la parte del outfit, en verdad es súper fácil, solo utiliza puras cosas rosadas. Si tienes una peluca sintética, mucho mejor. Si ya tienes el cabello rubio, pues no es necesario. Yo me puse una bandita rosa, un crop top rosa y puedes usar una falda blanca o algo así, o unos lentes. Recuerda checar la descripción para saber más de los productos que estoy utilizando. Y ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Primero vamos a aplicar base de maquillaje y la que yo estoy utilizando es la In Control. La difuminamos muy bien por todo el rostro con una brochita o esponja y después aplicamos el corrector debajo de los ojos para cubrir ojeras. Este a mí me gusta difuminarlo con una esponja. Y también lo llevo al párpado móvil para unificar y que las sombras pigmenten mucho mejor. Enseguida sello todo muy bien con un polvo translúcido y yo estoy utilizando el Undercover. Para los ojos voy a utilizar la paleta de sombras 12 O'Clock en Romantic Chic y voy a aplicar primero el tono café en la cuenca. Con la esponjita que trae la paleta voy a aplicar en el párpado móvil los dos tonos rosas que están en la paleta. Y quería que el look se vea aún más pinky, así que apliqué un poco más del rosa claro en la cuenca y difuminando hacia la ceja para la transición. Y para dar profundidad estoy aplicando el color moradito que está al lado del negro en la paleta justamente en el exterior y en la cuenca. Voy a aplicar la sombra blanca en el lagrimal para iluminar. Y como pueden ver estoy aplicando mucho. Vamos a poner el rosa más oscuro en la línea de las pestañas inferiores. Y profundizamos un poco con el mismo tono morado. Contorneamos el rostro. Yo estoy utilizando un tono más oscuro de los polvos compactos de Studio Look. Y como iluminador estoy aplicando bastante de la sombra blanca de la paleta. No puede faltar el delineado de gato y este lo estoy haciendo con el delineador Line Forever en plumón. Por supuesto aplicamos máscara de pestañas y ya saben que a mí me encanta la Lash Power Intense. Vamos a aplicar un rubor bastante rosado. Este es el Chiqui de los rubores Chica Chic. Y no te puedes olvidar de las pestañas inferiores. Para los labios estoy aplicando el rosa más muñeca posible que es el Extra Candy de los labiales Extra Time. Y encima apliqué el Gloss Kisset en el tono fucsia. Para terminar el look de ojos apliqué pestañas postizas para verme más como una muñequita. Y ahora sí pasamos a la parte que complementa el look para hacer de Halloween. Para hacer esto fui alternando entre varios delineadores para ver cuál me acomodaba más. Entonces para hacer las líneas gruesas utilicé el delineador Twist en negro. Y aquí lo que tienes que hacer es primero una marca negra irregular. Y de ahí ir sacando líneas igualmente irregulares y sin ser completamente rectas. Y para agregar un poco de dimensión y luz vamos a poner un poco de sombra blanca en ciertas partes. Ahora fui con el delineador Line Forever en pincel y fui haciendo unas líneas mucho más delgaditas. Agregamos un poco más de luz para dar más dimensión. Y ya agregamos luz. Así que por último vamos a agregar un poco de profundidad en ciertas partes con un pincelito pequeño y un poco de sombra café. Y listo. Así de fácil ya eres una muñeca rota. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No se olviden de suscribirse al canal de Saison en el botoncito que está aquí abajo. Y sí, eso es todo. Yo los veo en un próximo video. Bye. Chau. Chau.